Bueno, pues resulta de que ya sabemos que hay contingencia de salud y pues bueno, no, a la vecina no le ha pasado nada, no le ha suspendido vuelos ni nada, ella no lo comió. Vanessa, tú viajas de México para Monterrey y así estás, ¿te han dicho algo? ¿Se van a paralizar los viajes o cómo está? No tengo ni idea de los vuelos nacionales, todo sigue funcionando muy bien, me da un poquito de ansiedad porque cuando sales de México y en el aeropuerto no hay ningún tipo de restricción o de seguridad. Cuando llegas a Monterrey efectivamente sí hay quien te toma la temperatura y te hace una pequeña encuesta y ya, pero en la Ciudad de México, especialmente en el aeropuerto no hay ninguna medida de seguridad todavía, a lo mejor cuando regrese a lo mejor ya implementaron algo, pero de momento no. ¿Tienes temor, Vanessa? ¿Tienes incertidumbre? Pues mira, más bien he tratado pues de mantener la calma porque sí, definitivamente se está manejando mucha información, sí se está especulando como mucho, pero lo que he hecho es mantener la calma e informarme. Saludos para todos y cuídense mucho. ¡Fíjate! ¡Bravo! Yo la veo con el pechito cargadito. Sí, así como que sí, yo también pienso lo mismo, como que está reteniendo aquí. Algenita de pecho. Ay, pobrecita. Ojalá no se va a enfermar. ¡Hay que cuidarnos! Es grande, así, frondosa, bautiza, perfecta. No, pero ¿sabes cómo se soluciona eso? Le frotamos tantito vaporrú, así aquí. Sí, en las plantitas. ¡Yo voy! Yo, yo voy. Mira, ahí te va, vecina. ¿Me ayudas? Ahí te va, vaporrú en tu pechito, así, en la espalda, en las corvas, en la planta de los pies. Tantita limonada caliente. Así, mija. Yo voy. ¿Dónde estás? Yo también. Yo creo que ella prefiere estar enferma. A ver, a ver, a ver. Ahorita le voy a hablar a tu mujer a ver si le da gracia, bebé. Yo te ayudo con la doctora. Pues yo le voy a hablar a Steffi. Ah, porque yo estoy haciendo eso. Que tú andas de coqueto con la doctora. No es cierto. Ándale, es mi amiga, es mi amiga, ¿dónde está? Sí, ya está, ya está. Le voy a mandar a Steffi una fotografía de la doctora con la que todos los días vas a consultar aquí en el canal. A poco. Ándale. Oye, Miguel, ¿cómo andas de los síntomas? Yo bien. Ayer andabas medio cabizbajo. Ya se puso nervioso. No te pongas nervioso. Yo no le tengo miedo a nada ni a ti ni a nadie. ¿Por qué no ríe el lado? Me río en tu cara. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Y yo qué culpa?